La bomba que tiró La bomba que tiró ¿Y usted tiro la bomba? No ¿Y usted? No ¿Y usted? No ¿Por qué tiro la bomba? La bomba que tiró ¿Por qué tiro la bomba? La bomba que tiró ¿Por qué tiro la bomba? La bomba que tiró ¿Por qué tiro la bomba? La bomba que tiró Con recortes de velatrl mt Y Cérizelleno, trostrón Esta bomba tiene ở Trostrón En la bomba do verano Trostrón Esta bomba tiene tantos Trostrón En la bomba tracotron trostros Si usted tiró la bomba No ¿Si usted? No ¿quisire la bomba? la bomba que yo ¿quisire la bomba? la bomba que yo ¿quisire la bomba? ¿quisire la bomba? la bomba que yo ¡Atención, atención! ¡Peligro de explosión! ¡Ay! ¡Cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Tron, tron! Es la bomba de la gitana, tron, tron Es la bomba que tiene arte, tron, tron La bomba de tronco, tron, tron, tron Esta bomba tiene arte, tron, tron Es la bomba de alberano, tron, tron Es la bomba de alberano, tron, tron La bomba de tronco, tron, tron, tron